La importancia de un buen cepillado. La higiene dental debe ser una de las principales preocupaciones en nuestra vida diaria. No basta con hacerlo sin más, debemos conocer las técnicas para obtener un buen resultado. Es fundamental para que no queden residuos dentro de la boca al haber comido cualquier cosa, ya sean productos ácidos, fruta o comidas más lamigosas, por decirlo de alguna manera. Porque la saliva tiene unos ácidos que trabaja sobre la comida para luego poderla tragar y poder digerir bien. ¿Qué ocurre? Esta saliva es ácida y junto con todos los microorganismos que se forman en la boca y los alimentos que se nutren con esos microorganismos pueden provocar todas las caries, problemas de encías, sangrados, etc. Una de las preguntas más frecuentes es el número de cepillados que debemos realizar al día. Se recomienda cinco veces al día comer. Cinco veces al día, después de comer, cepillarte los dientes. Si no puedes, tres veces al día es realmente lo que sí, sí, sí recomienda. Por la mañana, mediodía y noche, que es normalmente los tres alimentos fuertes que hacemos. Si no puedes lavarte los dientes, un colutorio, enjuagarte con agua, para esos restos de comida que desaparezcan dentro de boca. La irrupción del cepillo eléctrico fue un gran progreso para la salud bucodental. ¿Es recomendable para todas las personas? El cepillo eléctrico, ahora van saliendo muy buenas técnicas de cepillos eléctricos. No es para vagos. El cepillo eléctrico es otra manera de cepillarse los dientes. Van saliendo unos cepillos de dientes muy buenos. Si no te cepillas bien los dientes o te da un poco de miedo no llegar a algunas zonas, con un cepillo de dientes eléctrico puedes quizá llegar un poco mejor a zonas que manualmente es más incómodo o más difícil llegar. Acostumbrar a los más pequeños a cuidar su boca es uno de los grandes retos de los higienistas. ¿A qué edad es recomendable empezar a trabajar con ellos? Normalmente ya si vienen embarazadas empezamos a comentar ya todo el tema de la higiene en los niños. Igual que les damos los bañitos cuando son bebés hay que trabajar muchísimo la boca. Hay bacterias, se meten las manos continuamente. Entonces hay que enseñar a los niños con los padres porque son los padres en casa los que luego tienen que ir enseñando a los niños y darles una educación desde dentro. Nosotros podemos enseñar a los padres cómo cepillar a los niños los dientes en casa. De irles dando pautas según las edades que vayan teniendo, pero si luego los niños en casa no ven a los padres cepillándose los dientes y ellos mismos estando con los niños cepillándoles los dientes, pues podemos hacer. Necesitamos siempre una ayuda. Es el momento de conocer las diferentes formas de cepillado. Cepillo manual, eléctrico y la mejor técnica para los más pequeños de la casa. El más común es la técnica de BAS. La técnica de BAS realmente es trabajas a 45 grados sobre la encía y el diente. Apoyas y vas trabajando para que las cerdas del cepillo entren entre los dientes, la encía y entre cada diente interdental. Vas cepillando, abajo igual a 45 grados sin apoyar directamente sobre el diente, sin apoyar directamente sobre la encía. Entonces tienes que introducir un poquito sobre la encía para trabajarlo todo. El interior igual a 45 grados, después las muelas, premolares, de dentro hacia afuera, sin forzar, sin empujar el cepillo hacia adentro. Si empujamos podemos hacernos daño, si apretamos mucho sobre la encía podemos hacernos daño. ¿Qué ocurre? Sacan las encías y se pueden retraer. Hay otra técnica que se llama la de fones, que es encía a diente, encía a diente, encía a diente y abajo igual. Vas moviendo la muñeca, es como un juego de muñeca, lo vas haciendo así. ¿Qué ocurre? En la parte de dentro, cuando realizas esto, de encía hacia afuera, lo que hace es que estás sacando también la pasta de dientes y el espejo se llena de pintitas. Es muy divertido para realizar con adolescentes. Quien ensucie más es el que gana, porque es el que mejor se ha limpiado los dientes. En el tema de los eléctricos, vas diente por diente, trabaja de una forma redondeada y en vibración. Entonces, lo que realizas es como una zona, vas moviendo diente por diente en la zona. En todas las técnicas, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, vas trabajando tanto arriba como abajo. Paladar, deberíamos limpiarlo también un poco, abajo y arriba. Y la lengua, al finalizar todos los cepillados, hay que cepillar también un poco la lengua. En niños, siempre en redondo y que se vayan acostumbrando poco a poco a los cepillos. Que jueguen con ellos, que los muerdan, que los destrocen cuando empiezan con los dientes. Y luego, padres o madres, en redondito y masajitos muy, 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 muy suaves con pastas de dientes específicas para cada edad. Dependiendo de los niños, hay niños que les pueden gustar más unos u otros, pero siempre hay que estar mirando que sean específicos para los meses o las edades que tengan. Y en el mercado hay 15 marcas distintas para los pequeñitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!